Valparaíso, Viña del Mar y sus alrededores son de los sitios turísticos de mayor importancia para nuestra región. Anualmente reciben alrededor de un millón y medio de turistas nacionales e internacionales. Esto es un plus para nuestra carrera de administración de negocios turísticos y hoteleros, donde queremos desarrollar una gestión estratégica del turismo de forma sustentable y que contribuya a la región y al país. Gracias a toda la actividad y práctica que hemos tenido durante el año, pudimos conocer mejor los modelos de los negocios turísticos de la región. Además hemos contribuido en el crecimiento de pequeñas empresas en la región, que con pocos recursos y nuestro asesoramiento han logrado sacar nuevos proyectos. Queremos que seas parte de este proyecto. ¡Súmate a nuestra carrera! ¡Te esperamos! ¡Gracias!